Orden de la gerencia de IOMAX Internacional, por favor. Poquito más acá, sí, ya la gente, poquito a poco ya están llenando, gracias a Dios. Y vamos a avanzar. Los que están parte de afuera, pasen, pasen, por favor. Después de esta pelea, se va peleando, hay que estar listo. Ana Palomino versus Mari Mendoza. Ahí está Luis Mamani, frente al Gorila de Walsua. Luis mete una patada, el Gorila no se queda atrás, uy. Luis Mamani es un buen peleador, no es cualquiera el boliviano. No se queda el boliviano Luis Mamani, sabe a dónde apunta, muy bien. Ganó, Luis. Felicitaciones. Uno a uno, uno a uno, bacán, bacán. Esa es la voz, eso es la voz. Felicitaciones Luis Mamani, gracias Gorila de Walsua, buena pelea. Esa es la pelea, vamos Rayo. Cada uno con su estilo, miren ustedes esa paradita de Rayo. Sabe a dónde va, muy bien, buen puñete Rayo. Rayo sabe a dónde va, esa derecha del Rayo es brava. Esa derecha del Rayo es letal. Cuídese. ¿Qué pasó, tocó? Cuídense, cuídense. Ya, ya. No se metan a la pelea, por favor. Señor juez, señores. Con calma, señor juez, con calma. Se va a estar libre. Un momento, por favor, un momento. Tiene que dejar libre la pelea, señores. Ahí queda entonces, parece que ya no va. Muy bien, felicitaciones entonces a nuestro Rayo Baranga. Felicitaciones, Rayo. Buena derecha de Rayo, no te metas con Rayo, que es la derecha, Dios mío. Ese, ese es la hermandad. Si nosotras, maestro Marquito, por favor, dirija el combate, por favor, señor. Qué manera de mirar, señoras, ya me estoy asustando, ya. Cállate, cállate, mateo, chucho, mamá, papá. Adelante, con el reglado maestro Tomiceta Vázquez. Gracias. Esa tremenda pelea. Perú, Bolivia. Vamos, José María. Y Oelo Porto. Siempre manteniendo la distancia, señores jueces. Por favor, mantenga la distancia. Un poquito más atrás, por favor. Señores jueces, ahí. Uy, que hay que darme ahí, que hay que darme ahí, que hay que darme ahí. Hemos visto nada de suelo, nada de suelo. La unirnos más. En el piso, no pasa nada. ¿Qué dicen los jueces? Vamos un round más. Vamos un round más, dicen los jueces. Muy bien, ingresa. Y Oelo Porto, vamos, vikingo. El vikingo está tomando, queriendo aprovechar su talla. Pero a veces, el estudio es importante en el combate. Ahí va, Oelo Porto, esquiva la puñete. Esfuerza y ahí queda. ¿Qué dicen los señores jueces? Muy bien. Sigue la pelea. Vamos por el segundo round. En el piso, se deja de golpear, por favor. Separación. Muy bien, correcto. Ahí no va, ahí no va. Muchas gracias. Ahí no va, ahí no va. Felicitaciones. Gracias, Joel Oporto. Muy bien, señor. Saludito, buen día. Muy bien, Joel. Se viene la pelea de Wilber Mendoza versus Jordan Taipe. Hay que estar listo. Al centro, al centro. Ahí es, ahí es. Vamos, bala. Adelante, maestro. Tomis en la base, son relato. Y comienza la pelea. Choque internacional. Señoras y señores. La bala frente de Eiber. Eiber se cuida. Vamos, Eiber. La agilidad de Eiber. Frente de la fuerza y el peso de la bala. Vamos, Eiber. Vamos, bala. Vamos, Eiber. Ya lo tienes. La bala quiere meter esa derecha letal. Con esa fuerza. Con ese poderío de la bala. Qué bonito. A ver, vamos. Vamos, Eiber. ¿Qué de ahí? No, ahí queda. Listo. Sí, aplauso. Felicitaciones, felicitaciones. Qué bonito. Le dio, le dio. Buena bala. Buena bala. Excelente pelea, excelente pelea. Acá está la hecha boliviana. A ver, ¿dónde está la hecha de los bolivianos? Arriba, boliviana. Señores. Se cuida el tanque. Vamos, Luis. Vamos, tanque. Ahí, boliviano. Déjalo con papá. Déjalo con papá. No te quedes atrás. Déjalo con papá. Tranquilo, tranquilo, señores jueces. Ahí ustedes. Vamos el tanque. Frey Morales. Luis Soporto también está ahí. Es otro gran boliviano Luis Soporto. Es otro gran representante de Bolivia Luis Soporto. Vamos, tanque. La fuerza la gana. Ya, ya, ya. Ay, mamá. ¿Qué pasó ahí? Por favor. Bonito más. Bonito más. ¿Qué pasó? La pelea continúa. La pelea continúa. Tranquilo, señores. Bonito más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor Soporto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor Soporto? Respeta, respeta. Señor Soporto. La pelea está tranquila. Está tranquila. ¿Qué pasa? Tranquilo. Todo lo menos tranquilo. Mantengamos la calma, por favor, señores. Señor Rubén Soporto. Por eso hay problemas. Tranquilo. Déjale. Ellos quieren. Ya ves. Tranquilo. Queda, queda, queda. Ya, unito más dice. Ahora Morales quiere uno más. Chaco de Bolivia versus Frey Daipe por Perú. Qué bonito, señores. Si no estamos así, ¿cómo quieras entonces? Inicie la pelea. Dale eso. Vamos, Freddy. Vamos, Chato. Vamos, Freddy. Vamos, Chato. Eso. Dale, papá. Un cucho, más cinco. Y quiero. Uy, uy, quiero. Uy, cuchito. Miren. Ya va. Vaya, Jano. Bien, ese Chato. Dios mío. Vamos, Chato. Vamos, Chato. Vamos, Freddy. Continúa. Vamos. Que ahí queda. Muy bien, ahí queda. Este aplauso. Felicitaciones para Chato de Bolivia. Felicitaciones. Comienza. Ahí está Kilo. Vamos, Emilio. Vamos, Emilio. No te quedes, Emilio. No caigas, Emilio. Vamos, Kilo. Esta es una pelea Perú-Bolivia. Frente, frente. Está Canaco y Tincu. Ahí está la emoción, Grece. Por favor, que haga la fiesta como debe ser. Porque hay veces se lo atajan, entonces no debe ser. Por algo están pagados, por favor. Listo. Ahora sí, entremos a combate. Perder y ganar no hay orgullo. Tranquilo. ¿Para qué se...? Adelante, Tommy Vázquez. Está el Pájaro Loco frente a... Marquitos Callagua. Vamos, Marquitos Callagua por Perú. Pájaro Loco por Bolivia. Eso. Vamos, ahí está la patada del Pájaro Loco. El Pájaro Loco. Vamos, Marquitos. Ahí está Chico Malo, el juez. Muy bien, vamos. ¿Dónde está? Vamos, Perú. Vamos, Perú. Ese aplauso para los dos. Ese aplauso. Vale. Pájaro Loco por Bolivia. Marquitos está por Perú. Se están enfrentando en el ruedo. Chico Malo, campo. Campo, Chico Malo. ¿Acaso tú estás peleando? Deja pelear. Deja el campito. Ellos solitos van a dejarse inclusive. El otro álito también fue un poquito más atrás. Chiquito. Los jueces son poquito dando el campo. Peleadores, ya saben. Ahí está. Vamos, muchachos. Entra acá la pelea. El público se impaciente. La gente quiere ver combate. Ahí están. Estudiándose una vez más. Mete esa patada. Muy bien. No a la patada letal. No atacar cuando está al suelo el contraincante, por favor. Toma su puñete. Muy bien. Vamos ahí. A ver. Ustedes saben también. Si no pueden, ahí nomás pueden parar. No ha dicho. Listo. ¿Ves? Tranquilo. Palmas. Los aplausos, señores. Los aplausos, señores. Entonces, se dan cuenta. Tranquilo, ¿ves? Buena, pájaro loco. Buena, hermanito. Guacho. Con todo respeto, señores jueces, con todo respeto, dejan de pelear porque son pagados. ¿Entienden, no? Un poquito más atrás, señores jueces. Por favor, un poquito más atrás. Hay que ver la pelea. Perú, Bolivia, señoras y señores. Frente a frente. Ahí está. Se cuidan. Cada uno tiene su estilo. El peruano tiene su estilo. El boliviano tiene su estilo de pelea. Vamos, chicos. Se transferen los jueces. Sentimos mucho. Lo vamos a sacar. Dejen de pelear. Y si es que van a intervinar, cuando están peleando, lo vamos a sacar. La pelea termina cuando el contraincante caiga al suelo. Esa zurda del peruano está realmente muy bien. Se está cuidando, pero... Muy bien, lo reta, le dice. Ven, entra. El boliviano también se está cuidando. Continúa la pelea. Vamos, Toxi. Toxi Espejo por Bolivia. Y Jonathan Chávez por Berú. Vamos, Toxi. Jonathan, vamos. Jonathan, ¿dónde están los hinchas de Jonathan? ¿Dónde están los hinchas de Jonathan? A ver, peruanos. Y ese grito, por favor, los chicos. Vamos. La hinchas de Toxi. ¿Dónde están los hinchas de Toxi? Los bolivianos. Vamos ahí. Se está. De campo, señores jueces, por favor. Continúa la pelea, continúa. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ahí no va. Ahí no va, ahí se. Ahí no va. Queda ahí. Queda ahí la pelea. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Los aplausos. Algo ha sucedido por ahí. Ayúdenme. Silvito. Aplausos. Gracias, hermano de Bolivia. Toxi Espejo. Atención, señores. Cuando guste, maestro, señor o juez. A ver, señor Oporto, por favor, un poquito más atrás. Hay que ver un poquito más atrás, por favor. Hay que dejar libre para que peleen. Está bien, pueden estar ahí, pero un poquito más lejos. ¿Ya? ¡Vamos, loco! ¡Vamos, juez! ¡Que venga la... ¡Eso! ¡Eso! ¡Vacá, vacá, tranquilo! ¡Esas son peleas! ¡Esas son peleas! En el suelo no vale nada. Así es. En el suelo déjale pasar. Pichón, muchas gracias, Ángel. Tiene que levantarse tranquilo. Felicitaciones, Pichón. Luego de esta pelea, tiene que estar listo. Wilber Mendoza versus Jordan Taipe. Tiene que estar listo. Comienza la pelea. Va Wilfredo Mendoza, Jesús Yauri, señoras y señores. El boliviano entró con todo. Pero Jesús Yauri sabe ya dónde va. ¡Vamos! Tiene pinta de peleador Jesús Yauri. Bien, Wilfredo. Wilfredo no se queda. Quiere entrar con todo. Wilfredo, quiere asegurar. Jesús Yauri está mirándolo. Esa derecha y esa zurda. ¡Vamos, Wilfredo! ¡Vamos, Wilfredo! ¡No te caigas! ¡Ya lo tienes! Por ahí. ¡Vamos, vamos, Wilfredo! ¿Dónde está la hinchada boliviana? ¡Esa gancho! ¡Ahí queda, ahí queda, ahí queda, ahí queda! ¡Ya se rendió, ya se rendió! ¡Vamos! ¡Esa gancho! ¡Jesús Yauri, felicitaciones! ¡Excelente pelea! ¡Juruan Cabalica! Chinita, chinita. China, por favor. Tiene una peleadora de su edad. ¿Cuántos años tiene Chinita? ¡Once años! ¡Once añitos! ¡Vamos a la pelea! ¡Nos concentramos en la pelea, muchachos! A ver. ¡Wilber Mendoza! ¡Jordan Taipe! ¡Once tiene su enamorado, dice! ¡Ella tiene catorce! ¡Azo! Marquito, te vas a ir a la cana. Ten cuidado, ¿ah? No la estás mirando, la chinita. ¡Listo! ¡Ya está la pelea, señores! ¡Comienza, señoras y señores! ¡Wilber Mendoza! ¡Jordan Taipe! ¡Perú-Bolivia! ¡Vamos, Jordan! ¡Ahí está Jordan! ¡No se queda atrás! ¡Mendoza, de igual manera! ¡Lo están mirando! ¡Esa matada! ¡Vamos, Jordan! ¡Jordan Taipe! ¡Ya lo tiene, Jordan! ¡Wilber Mendoza no se queda atrás también! ¡Está ahí ese flaquito! ¡Puño de oro! ¡Jordan Taipe! ¡Wilber Mendoza! ¡No se quedan atrás! ¡Esta es una buena pelea! ¡Continúa la pelea! ¡El público se emociona! ¡Esta pelea llega gracias a Jomax! ¡Internacional! ¡Ahí queda! ¡Felicitaciones, Jordan Taipe! ¡No va, no va, no va! ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dicen los jueces? ¡Unito más! ¡Una más! ¡Una más, Jordan, dice! ¡Una más, a ver! ¡Jordan! ¡Los jueces más!